Muy buenas noches mis amigos, muy buenas noches, no les iba a grabar, sorry con excuse me, pero estoy muy ronca Pero me van a estar extrañando y mejor les grabo así, ay perdón Estoy muy ronca, algo está pasando Salí por ahí Salí por ahí y vengo resfriada La poca costumbre, no lo que pasa es que como ven que anduve casi tres años en la calle Me vine a encerrar aquí ya que Dios me dio potestad de hacer Y pues tengo que salir a comprar Y está bien frío, está bien frío y Como se llama, traía ganas de tomarme la sopa de la que hice ayer, ¿te acuerdas? Pero se me antojo una sopa de esas, maruchan Y miren me la voy a tomar por el té, en vez de tomar té calientito Perdón Fue la tomando así y dije yo le voy a grabar esto Le voy a grabar esto, a ver para que miren que pobrejo no les grabé Que se está pasando el día, dice Que rica está, picantita, calientita Gracias mi señor amado, precioso Él existe, dice ella, sí, él existe Es precioso Todo el chile me viene por la nariz, papá Dios Dice que me está ocupando de experimento Le ha puesto de todos modos, dice Ay, mi niña, dice papá Dios Yo le digo, ¿cuántas niñas ha hecho así, padre hermano? Dice que siempre le digan así Aunque sea de esta, les invito a todas las señoras Sí, señores No tienen donde cocinar Siempre hay un angelito, va Que le lleven una sopita maruchan A las personitas Le hervan el agua y se la pongan en un tupper No tienen tupper, pues Dice Que va a llegar muchos ángeles al lado de donde no hay Con tupper y de esas sopitas maruchan Diferentes Y si no tienen como cocinar el agua Comerber el agua siempre hay Dice, entonces van a tener la sopita Por fe Y una vez no tenía nada Que comer Y abro la red y le dije Yo no tengo nada Y de repente apareció la vecina Con un poco así de pollo Y ese pollo es inolvidable Me encanta No hay acá donde yo estoy Hola, estoy tomando así por I need hot I need two hot Sí, hablan ellos perfectamente No hay acá No hay acá Y de aquí me había comido la carne yo No se vale No se vale En vez de tortilla le pusimos La sopita Fíjense que antes a mí me gustaba esta sopa Con camote y ahora ya no No sé por qué No sé por qué Diferente No 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 Ni acordarse Miren No tenía Saludito Nelton Dice Siempre le pongo esto Y veo Veo Ahí Un saludito Wechand del Salvador Lo invito ahí A mi canal El blog Parece que Yo ya me suscribí Del blog Para donde Wechand del Salvador Espero que todo esté bien Espero que todo esté bien Bueno Espero Sorry Dice que Eso 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 Gracias. Joder, mira. Eso. Se fueron, los recogió papá Dios que da. Uno que otro sí, para que no estemos solitos. No. Acaba. No. 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 también le mando saludos a Nelson Pacheco gracias disculpe la facha está bebiendo cuando no está comiendo como se llama vamos a ver que como sabe el camote en la sopa sabe dulce es so sweet yo entiendo que están muy ocupados todos con sus canales pero si me ven y me logran ver ya saben que están saludados como te achacaste un ratito ya saben que están saludados saludos hasta España saludos out like ya se por no like ya se también por por visitar mi canal el mel frío voy a calentar voy a poner un minuto venía pero arrepentido debe estar el lido gracias gracias Gracias. 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 Gracias.